¿Qué andas haciendo? ¿Andas pintando a mamá? Ahora este acá, en el otro. Hoy no he blogueado nada, he estado medio loco el día, a ver si cuando llegue a la casa puedo bloguear un poquito más, porque hoy no tuve chancita. Ver que ahí anda el Iwi y que anda mi chapado. ¿Crees que las cosas están ahí? ¡Yay! ¿Qué andas? Mamá, me llamo. ¿En la B? Me llamo. ¿No? Pero está caldo. Se siente mejor cuando haces eso. Y anda con sus flotadores, así que anda bien feliz por todos lados. Pero ya, aquí andamos, está rico. Está rico el día, bueno, y después del trabajo se siente mejor. Loquillo. 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 ¿Sabes lo que pasó? Se le ocurrió que era divertido estar verde. ¿Verdad? Vamos a tratar de quitarle el color. Ay chapado. ¿Verdad? ¿Estás pintando? Estoy. Estoy. Bueno, amigas. Pues ya es un poquito tarde. Ahorita ya me voy a ir a dormir. El gordito ya se durmió. Ya mañana trabajo. Es mi último día. Así que voy a poder pasar más tiempo con mi gordo. Y pues hoy no vlogué mucho. Pero pues quería decirles buenas noches antes de irme porque últimamente se me ha estado olvidando. Y pues no me despido de ustedes. Así que gracias por vernos. Nos vemos mañana. Bye. Bye. Miren se ve bien chulo mi chaparro. Y pues aquí está bien. Me gusta dormir. Me está roncando. Y me dejó un cochinero. Pero pues no importa. Se divirtió mi bello. Buenas noches papi. Está tan padre aquí afuera. ¿Dónde sigues? Ey pues estamos aquí esperando a Avery. Lo vine a recoger. Acá está mi chaparro. Vamos a ir a la Walmart porque ya me llegó una de las cosas que pedí. Así que le di un dólar y se quiere comprar toys. Andamos a la mamá y ahorita ando pidiendo por los juguetes. Y este. Ese es el que él quiere. No me siento que se lo compre. Pero pues ahorita no. Buenos días. Vamos a ir con mi mamá ahorita. Aprovechando que todo es de mañanita porque se va a ir a la escuela. Y pues vamos a aprovechar para ir. Porque yo descanso. Y para que el gordito la mire. Así que llevamos de camino para allá. Para poder pasar un ratito con ella. Vamos a pasar la mañana de aquel lado. Yay. Me pregunto. ¿Quién va a un car wash cuando está todo nublado? Estará lloviznando. Y como que parece que va a seguir lloviendo. Eso está raro. Tengo una cosa en mi mamá y este traje su juguete. Ya listo. ¿Qué andas haciendo? ¿Andas pintando a mamá? Ahora este acá en el otro. No. No. Toma la foto y la mano. ¿Qué? Gracias papi Buen trabajo, chulo ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? ¿Quieres ir a la store? ¿A la Walmart? ¿Por qué? ¿Mamá Pati te dio dinero? ¿Grandma te dio dinero? ¿A la Walmart? ¿A la Walmart? Ok ¿A la Walmart? ¿A la Walmart tiene dinero? ¿A la Walmart tiene dinero? Tenté? ¿No? ¿A la Walmart con tomatito? ¿Qué rico? 20 segundos ¿Cuándo ya? chaparro. Cada dos minutos viene y me pregunta, mamá, ¿ya? ¿Mamá, ya? Le digo, no, bebito, todavía no. Y ya. Chaparro, no sé qué trae, pero, ay, cada dos minutos. Ahorita ando cansada. Y, pues sí, así es como grabo el video. Y ahorita ya nada más voy a... Ok. Ay, te estaba corriendo con la cobija en la cabeza, el chaparro. Voy a terminar el pastel y, pues, ahorita va a estar listo en un ratito. Pues, chap, haz una... Haz una... Lagartija, go. Go. Go, 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 do it. I was trying to. Go wash your hands, córrele. It's okay. I'll clean it up. Go wash your hands. Okay. Go, go. I love you. Gracias.